Es recordarle que se viene la cuarta cena solidaria este viernes 7 de julio a las 21 y 30 en el hogar con una fecha muy especial porque estamos próximos al 9 de julio así que estamos preparando todo para que la ambientación, la comida, sea todo referente a nuestra fecha patria. Así que como siempre digo y no quiero pecar de reiterativa esperarlos, que vengan a pasar una noche sumamente agradable a comer todas las ricas cosas que se elaboran en el hogar a compartir un momento con los chicos que ellos también les gusta tanto y bueno, además ver un lindo show, un espectáculo como siempre le ofrecemos a todos los comensales que vienen. Así que bueno, este viernes la cita nuevamente, la cuarta cena que son un éxito ustedes habrán visto que gracias a Dios queda gente afuera porque son 100 tarjetas nada más y bueno, lo lindo es que se suma gente todos los meses y quieren venir a compartir una noche con nosotros. Así que los espero, Claudia va a contar un poco lo que es el menú y con qué lo vamos a esperar. Bueno, Claudia, como siempre, es todo exquisito, pero en esta oportunidad... Bueno, en esta oportunidad vamos a tener de entradas empanadas después va a haber asado con variedad de ensaladas y bueno, el postre que va a ser algo así como bien criollo del 9 de julio queso y dulce y por supuesto después va a haber pastelitos para el café y como decía Cori, todo ambientado al 9 de julio esta fecha patria que se viene y bueno, nos pareció una buena idea ambientarlo así todo como 9 de julio con los colores patrios así que bueno, los esperamos a todos siempre es un buen momento para volvernos a encontrar mes a mes así que bueno, los esperamos. Y vamos a festejar por adelantado con el lindo show que tenemos, que es un amigo de la casa el día del amigo, porque estamos en el mes de la amistad y gracias a Dios la institución tiene muchos amigos a quien levantar la copa entonces esta cena también vamos a juntarnos para festejar, para celebrar que estamos siempre tan bien acompañados quiero hacer una mención especial al honorable Consejo Deliberante que escuchamos que tan gentilmente nos han destacado como institución y la verdad que bueno, nos sorprendió porque no sabíamos nada algunos miembros estábamos mirando y nos mandábamos mensajitos muy lindas las palabras del concejal Mendoza a quien le agradezco mucho nada, es continuar con lo que aquellas señoras hace ya 53 años comenzaron con la función de la institución y alegrarnos que los señores concejales puedan destacar porque es un servicio que le estamos dando a la comunidad y ustedes no se imaginan que mimo el alma que es cuando la comunidad está presente pero el Estado también lo tiene que estar así que quiero por este medio agradecer a todo el cuerpo del honorable Consejo Deliberante por esta mención merecida mención así que este viernes también festejar eso estas cosas que hacen bien hay que decirlas y bueno, y festejarlas así que nos veremos este viernes a las 21 y 30 en el Hogar del Niño muchas gracias y y y y y y y